Yo siempre me olvido de agradecerte realmente, la puerta está abierta, está cerrada, porque se dan unos ruidos, que barba, es un colectivo, porque la gente se va eufórica, gritan, se van tirando por el picado, todo el mundo grita, la Argentina, ahora llegan todos de vacaciones, vuelve la gente histérica, empiezan a juntar para las pinturitas, para la cuota del colegio, todos se pelean con todos, ayer vimos lo que pasó con la hinchada del club de fútbol y toda esta historia. Bueno, vamos a superar tranquilos, vamos a relajarnos, porque tengo las bolas por el piso de este país donde ahora se discute si Messi o Maradona, Maradona y Messi, digo, no pueden ser Messi y Maradona, no podían ser Villas y Claire, no podían ser Fangio y Reutemann, no podían ser, por ejemplo, Perón Malvin, no puede ser Cristina y Macri, viejos, siempre pinchando los huevos, separando, separando, dividiendo y reinando, yo brigo por un país un poco mejor, donde aceptemos todo y todos y todas, y empecemos a darnos un poco más la mano, estoy harto, que una hinchada de fútbol, a la pobre gente que se quedó sin luz, los caen a tiro desde un ómnibus, un poco harto de que también la gente corte la calle porque se quedó sin luz y pague el pato a una ambulancia, estamos todos un poco locos, todos contra todos, así no es, hay que bajar los decibeles, hoy viene un amigo mío, que precisamente el apodo de él no es nada que ver con lo que es él, ni nada que ver con lo que, de lo que vamos a hablar, a él le dicen Dani la muerte, si son muy famosos públicamente, con el programa de Marcelo Tinelli, ahí tomó Estado Público, pero él es famoso desde antes porque atendió a gente mucho más conocida, Dani, buenas noches, además quiero decir que es una personalidad de Pepino, porque nosotros tenemos una barra de indeseables, donde hay de todo, políticos, políticos, estafadores, corruptos, procedentes, médicos, ingenieros, abogados, pilotos privados y nosotros. Exacto. ¿Qué hace Dani? Todo bien, todo tranquilo, bien, súper. Aflojante, aflojante. Vos, contarle a la gente, porque yo, después vamos a tirar la manga. Sí. Pero, este, contarle a la gente a quienes cuidaste y qué es cuidar a un tipo, para qué se lo cuidó a un tipo, yo quería saber eso. Yo trabajé en todas partes del mundo, desde Suiza, Austria, Liechtenstein, España, estuve, bueno, en Estados Unidos, muchos años, todo Sudamérica, y cuidé a todas las personalidades más grandes para mí del mundo, menos al que yo quería cuidar, que era Juan Pablo II, que hice el curso con Camilo Sibín, de Guardaespaldas del Papa, y no pude cuidarlo nunca. ¿Qué, verdad, que el Guardaespaldas del Papa va de cura a disfrazado? No, 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 los Guardaespaldas del Papa van de traje, una cosa es la Guarda Civil, que son los que están, digamos, disfrazados, que son los que cuidan el Vaticano, que son los tipos que hacen el servicio militar en Suiza. No, creo, los suizos. Exacto, pero esas personas están armadas también, en esa bolsa, esas polleras que ves, esos pantalones, tienen un armamento especial, ahora cambiaron el armamento, ahora están usando otra marca de pistola y todo, pero están armados, y esos que están con la lanza, digamos, según su vestimenta, según su cargo adentro. Lo que me contaban a mí unos directores de cámara de la época de los milicos, es que cuando vino el Papa, había muchos disfrazados de cura, que eran de la Guardia. Sí, pero eso es normal, vos mayormente, sí, la parte nuestra era estar, o sea, lo que me tocaría, me hubiese tocado a mí, sería estar de traje, cerca del Papa. El jefe de la custodia papal fue Camilo Zivín durante 58 años, él estaba vestido de traje, el que estaba más pegado al Papa. ¿Y a quiénes más cuidaste así? A los Rolling Stones, estuve con Ron Wood, me tocó Ron Wood durante dos años, estuve con Madonna un año y tres meses, 10 años estuve con Mickey Rourke, con Johnny Depp y... ¿Con Mickey Rourke sos amigo vos? Sí, amigo personal, sí. ¿Cómo son esos monstruos cerca? Yo una vez te lo pregunté, Pepino después se metió Colunga con otra conversación, pero ¿cómo son esos tipos? Yo siempre digo que son comunes, pero con problemas que no son envidiables a veces, porque tienen todo lo que una persona pudiera querer, nivel, dinero, mujeres, hombres, lo que quisieran, pero quizás que sus necesidades son mínimas a ese nivel, ¿entendés? Y esa parte, o estar acompañadas por alguien, no por lo que son, sino acompañadas por el amor, todo, es muy difícil encontrarlo. Son tipos muy solos, Mickey me llamaba a mí a Argentina para que yo vaya a rezar con él, porque su mujer se había separado, su mujer... ¿Era ahí cuando se cortó el dedo? Cuando se cortó el dedo. ¿Es verdad que sí? Sí, se lo cortó el dedo, sí. Eso lo hacen los jacuzas, ¿no? Eso lo hacen los... Los locos. Sí. Mickey es un tipo muy personal, su formación es muy especial, es muy especial en el terror. Es un tipo que se involucra muy fuerte con alguien, con cualquier persona, y ya es parte de tu vida, y ya cuando si a vos te pasa algo, está involucrado y se mete, y se mete en tu vida y te quiere defender y quiere estar. Lo pasó con una mujer que tuvo un gran problema, conocí a una mujer muy especial, se tuvo que divorciar, Mickey no quería, porque cuando vos tenés millones de mujeres, la mujer que no te da bola es la que te parte la cabeza. Eso le pasó a él. Entonces, para demostrarle amor a ella, le dijo, mira, yo por vos me cortó la mano, cortó la mano y fue y se cortó el dedo. Pero hay un montón de monstruos de esto, que a mí siempre me llamaba la atención, digo, porque hay que estar al lado de Madonna, hay que estar... Porque si vos estás acá al lado de un niato cualquiera y te cuesta... Dice, y a mí una cosa como petizo, que siempre me interesó, los petizos siempre medimos en las películas y todo, no sé si a ustedes les pasó, que en las películas ves al actor, por ejemplo, ves al de James Bond, y será como el turco, qué estatura tendrá, será granote, porque el cine te amplía la figura y vos te los imaginás como monstruos. No, son todos petizos, son todos bajos. O sea, a mí qué horror, uno de los más altos que hay, de los actores, mide un metro ochenta y dos, me llega a mí el más bajo que yo, y bueno, yo parezco en televisión más grandote de lo que soy, yo soy muy delgado. Lo que tiene que... eso me ayuda a hacer guardaespaldas. Si yo fuera muy grande, sería blanco más fácil, digamos. En tamaño en especial, una delgadeza en especial, hace que seas más rápido y seas más difícil, obviamente, que te... Acá, vamos a decirlo así, muy por encima, sin ahondar, fuiste a guardaespaldas muchos años, de Ricky Ford, mucho tiempo. Sí, de Ricardo, de Marcelo, de Mariana, de Ananis, de Susana Jiménez, de Dito Torres... ¿Mariana Ananis? Sí, estuve con Mariana. ¿Y para qué tiene guardaespaldas Mariana? Lo que pasa es que no es... Vos cuando salís a la calle con uno de ellos, la gente quiere tocarlos, o quiere besarlos, o quiere la gente acá, muy fogosa, muy buena onda, y a veces el exceso de cariño quizás que puede lastimarlo, o lo que sea, ¿entendés? O también algún pillo que por sacarse una foto, te van a tener un reloj que sale corriendo. Pero lo más lindo que hay es que la gente te bese, te quiera, te abrace. Claro, pero una vez fuimos con Charlotte y Alexander, que también podés pensar para qué tienen guardaespaldas, y fuimos a la calle Florida a comprar un maquillaje para ella, y cuando salimos, quisimos salir del local, en la galería, había más de 100 personas, y no pueden salir por su propio... ¿Puedes juntar esos dos boludos 100 personas? Y los juntaban, sí. Ahora, esos dos, chicos, con todo respeto, ¿son tan boludos o es un personaje boludo? Yo a los clientes no te puedo hablar de sí. No, no, yo te pregunto cómo vos lo conocés. Son buenas tibes, son buena gente, toda la gente. ¿Cuánto te pagan a vos, más o menos? Yo si te digo, un día, Dani, conmigo, este... Yo tenía, mirá, te voy a contar, cuando me pasó esto, me pusieron seguridad. Sí. Carlito. Carlito. Fan de Dios, lo más bueno que vi en mi vida, fue un tipo inteligente, policía inteligente. Me dije, lo mostré que andar con un policía. Bueno. Y un día le dije, Carlito, volvete a tu casa, viste. No puedo estar todo el día con un hombre al lado, porque, este... Te sentís perseguido. No sé, no sé, perseguido, o me siento... me siento vigilado. Exacto. Porque, viste, que el guardaespaldas, en un momento, termina siendo parte de tu vida, ¿no? Este chico fue mi hermano porque me ayudó cuando no podía caminar con las muletas. Fue más mi hermano en ese momento que un guardaespaldas. Exacto. Pero, bueno, en el tema tuyo, que sos, digamos, triple A, o sos guardaespaldas de primera, ¿cuánto sale por día un servicio? Bastante. ¿Y no se sabe? No, no. Según el... Según el cliente, según el país, según lo que sea. Pero lo que pasa es que vos estás tanto tiempo atrás de... Yo trabajo atrás de la persona que me contrata, o jefe de seguridad, o el puesto especial es atrás de la persona, mi puesto. Estoy justo atrás del famoso. Tenemos unos números en el custodia, hay unos colores, el tema de seguridad, pero ahora te voy a hablar bien simple. Yo estoy atrás del famoso. Entonces, vos vivís lo que le pasa al famoso cuando discute con su marido, cuando discute con su mujer, o cuando va a dormir con un tipo, o dormir con una mina, vos estás siempre ahí. Porque vos tenés que saber quién es esa persona que entró, o quién entró. Pero el que le cerrá la puerta, le quedaba buena. Sí, aunque no lo creas, le cerrá la puerta. Muchas veces... Pero escuchás. Sí. Tenés que escuchar todo. Si el tipo... Si la persona que, digamos, conocieron, no lo dejan que vos lo toques, porque yo soy un parparte de arma, porque yo no sé quién sos, o sea, vos te conozco en este momento. En una disco te conozco, que venga conmigo se va. Y vos no sabés quién es esa persona. Por seguridad tenés que pararlo de arma, por lo menos para que entre a donde vos estás en tu lugar. En tu habitación. Hay mucha gente que no deja que lo toquemos. Entonces vos tenés que estar esperando que el tipo, si hace algo, la mujer o el hombre grite por la persona esa que está ahí en el momento con él. Y tenés que entrar. Y sí, es parte de esto. Pero si está haciendo el amor y la mina grita, ¿entran ustedes? No, según como grita. Claro. No, obviamente. No, hay gritos que no entramos, pero... Conmigo no tendrían problemas porque no grita ninguna. Ah, bueno. Pero sabemos, no, pero ahí ya conoces a la persona. Conocés en toda la persona. Lo único que se puede escuchar conmigo es una carcajada cuando me desnudo, pero después nada más. Che, Dani, y... No, conoces a la persona 100% para que sepas qué está pasando. Hoy es un macho lulo a nivel internacional. Sí. Porque yo no voy a preguntar por Nazarena Vélez, te pregunto por, por ejemplo, Johnny Depp. Sí. ¿Cómo es? Un fenómeno. ¿Ah, sí? Parece loco, viste. No, 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 no. Yo lo cuidé cuando estaba de novio con Kate Moss. Hace muchos años. Yo agarro el escobio y barro y él me cuenta, viste. Agarro la TV guía y todo. Sí, es normal que pase eso. Sí, mi mujer está acostumbrada donde vayamos, donde vayamos y me preguntan. Te pregunas. Igual, tengo que preguntar esto, viste, porque de Buenos Aires no te quedo preguntar nada. No, 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 pero está todo bien, son buenos tíos. No, yo lo veo, pero lo que yo no entiendo de este país, ¿sabés qué? Vos me hablás de Johnny Depp. Es como hablarme de los Rolling Stones. ¿Cómo en la Argentina idealizan y enseguida le ponen, hasta termina teniendo custodia, dos pibes que son dos gajos? Porque realmente... Sí, ya se te entiendo, Baby, lo que vos querés explicar. Pero cuando salís a la calle, hay fans esperando, se quedan chicos esperando que salgan. Y no te van a abrazar despacito, ¿entendés? Se tiran encima y te agarran y te abrazan y quieren sacarte un pedazo de algo para llevarse al culo, aunque sea un pedazo, un pelo, te lo juro. El fenómeno de Marcelo Tinelli es un fenómeno. Es un sí, pero el tipo es muy inteligente, sabe a quién apuntar. Yo siempre hablo del caso de Tito, un fenómeno, un buen tipo que lo hizo famoso a, como siempre digo, a un vaso, porque Tito no hablaba, es un tipo muy tranquilo. Pero él vio en Tito Betas que es muy bueno, sabía cómo jugarle, ¿entendés? Pero es muy pillo. Ahora fuimos, ¿cuántos guardaespaldas vamos ahí a la noche? ¿Tuviste enfrentamientos, Dani? Sí, tuve uno que otro. No me importa qué pasó, pero te pregunto, ¿te tocó momentos jodidos? Sí, tuve tres jodidos, sí. Ajá. Y cuando te pagan como guardaespaldas, tenés que jugarte, ¿no? Porque si no quedás desacreditado en el mercado. No, te podés matar, no eres desacreditado. El tema es que cuando vos haces los cursos de guardaespaldas en todas partes del mundo, lo que no te explican es ponerte adelante la bala. Porque yo puedo entrenar a ser el mejor disparando, el mejor peleando, el mejor manejando, el mejor anticipando la jugada como somos. Los guardaespaldas tienen que anticipar lo que puede venir. Si no, no sirve. Si yo no anticipé lo que venía, cuando ya me engancharon ya perdí, ¿entendés? No hay más rápido, soy Bruce Lee, ya cuando te apuntaron fuiste. Entonces el tema es anticipar la jugada. Ahora, cuando... Si pasó eso, no sabés cómo guardaespaldas, aunque mandes una avanzada, mande lo que mandes. Pero vos sos el más buscado acá. ¿Sos el más popular, el más buscado? Nada que tengo buena suerte, soy muy conocido, saben que soy un tipo de derecho. Bueno, todos los guardaespaldas que se rompen el traste hoy en día en la Argentina, el culo pinando algo, son... ¿Cómo es el sexo de los famosos movimientos argentinos? Por ejemplo, lo de Madonna y eso, ¿les llevan gente o...? No tengo idea. No tenés idea. Eso es parte de la profesión, el silencio. Sí, obviamente no puedo contar nada de nadie. Pero es Madonna, sabemos todos, que Virgen no es. Sí, pero no me acuerdo, sí, pero yo no... No te acordás, ya perdí. No me acuerdo, te juro que no. ¿Y alguna vez te enamoraste de alguna guardada, así como en la película, el guardaespaldas? No, eso es mentira. También. Y pero sos profesional, no... Bueno, Carlitos me tocaba la pierna cuando me manejaba la camioneta. Bueno, pero vos sos muy sexy ese del público. Sí, lo que pasa es eso, yo iba a resistirla más de noche. Che, Dani, y escúchame, ¿en este momento qué estás haciendo? Estoy, me estoy dedicando más a hacer negocios con, digamos, meterme con gente muy importante que me ayuda a ayudar en la parte social a la gente, o sea, construir viviendas, estoy metido en todo ese tema. ¿De pasarte de guardaespaldas? No, no, pero no importa, como conozco tanta gente en tantos ramos, en tantas cosas, vi que aparte podía, yo ayudo mucho, trato de ayudar en lo que puedo a la gente. Cuando más conocido soy, siempre vivo en televisión, más ayudás y la gente por lo menos te escucha. Puede ser lo que sea como guardaespaldas, pero por lo menos tratás de ayudar, ¿entendés? Vos decías que los canigia, la gente lo espera en la puerta. A mí yo voy a Unicenter a comer con mi mujer y tengo gente pidiéndome fotos. Claro, por supuesto. Te imaginas que es una locura total, pero es así acá, en muchos países del mundo pasa esto, en países que no pasa. Vos caminás por Nueva York y no te da bola nadie. Eso es verdad. Ya hay yanquis así en ciertos países, en ciertas partes de Estados Unidos. Es así, no te dan pelota, ¿entendés? Entonces, acá con esa, si me conoce más gente por televisión, voy a ciertos programas que me inviten porque me gusta esto, puedo ayudar a gente, poner lo que vos me dejabas decir hoy, que hablamos afuera de cámara. Sí, ahora vamos a hacer un mangazo. Sí, el 15 se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Entonces, Soles, es una organización que está en Córdoba, está vendiendo remeras para ayudar a estos chiquitos, para que se sepa el alcance, para que la gente pueda ayudar. ¿Y dónde las vende? Tenés que meterte en internet en soles.org.ar. Son chiquitos que tienen cáncer. www.soles.org.ar. Bueno, muy bien, que la gente compre las remeras ahí. Porque son chiquitos que tienen cáncer, y el tema del cáncer infantil es muy duro. Tenés que ir algún día a ver lo que es en el hospital de la Piedad de Córdoba. Acá, acá, acá. Yo por lo menos, sí, todo lo que sea ayudar es bueno, ¿entendés? Y los anteojos, ¿cómo es que hacen? Y los anteojos. Y estamos también metidos en el tema con intendentes hablando para que vos llevas un tráiler gigante donde una persona que no tiene recursos ingresa por la puerta del tráiler, lo agarra un oftalmólogo y en 20 minutos sale con los anteojos que necesita para ver, para trabajar, para escribir, para leer, para coser. ¿Entendés? Y eso estoy haciéndolo con gente muy importante que me está ayudando a poder ayudar a la gente. Que eso es bueno. ¿Te das cuenta? Poder ayudar. Lo mío como trabajo, obviamente, es entrar a traer a alguien famoso, yo te lo toque, que no lastimen todo. Si con eso puedo trascender y ayudar a la gente, ¿entendés? Me parece bárbaro. Está muy bien, está muy bien, Dani. Y escuchame una cosa, por ejemplo, andar armado, ser guardaespaldas, ¿no choca con la policía? ¿No choca con...? Porque en Estados Unidos es una profesión, es privado, hay tipos que van a... Casadores de recompensas, en Estados Unidos tiene una locura especial. Exactamente. Pero acá, ¿es jodido en la Argentina? Porque es como... No, pero yo tengo muy buena onda con la policía, muy buena onda. Aparte, sé cómo viven ellos, sé la realidad que tienen, sé lo que están ganando. Nosotros los guardaespaldas ganamos 10 veces más que ellos. No tienen razón de ser. Los tipos se rompen el traste tanto como nosotros. ¿Tienen la misma preparación, no? Hay muchos guardaespaldas que son patovicas armadas, patovicas. Y... Que también son guardaespaldas, perdón. No tienen nada que ver. Son guardaespaldas. Los tipos estamos 24, atrás de un tipo somos guardaespaldas. A ver, la diferencia... La diferencia es la remera negra en la puerta del boliche, y otra cosa es ser profesional. Y sí, los que estamos atrás de alguien, estamos armados y con chale y con tíbalas. No se usa más el que sé pelear. Todos los que somos guardaespaldas, estamos armados y con chale y con tíbalas. Porque si no, ¿cómo pones el pecho de lo que yo te decía delante de alguien? Lo que también te quería explicar hoy, ¿cómo te metés vos? ¿Cómo te enseñan a ponerte delante de alguien? Eso es reacción de uno. Yo no te enseñan a... Yo te disparo, vos ponete delante de tal persona. Hay gente que dice, poné este, me voy a poner enfrente. Pero tuve, lamentablemente, unas situaciones donde estoy herido también, por ponerme delante del cliente, porque para mí es nada, es mi laburo. ¿Y te pusieron, te amenazaron? ¿Estás muy amenazado? No, jamás. No tengo mala relación con... No, 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 jamás. No tengo enemigos, por suerte, no tengo nadie, porque no tengo mala relación con nadie. ¿Y algún vez te quisieron asaltar en esto del...? Sí, me quisieron robar el auto. También hace muy poco me quisieron robar el auto. ¿Y te defendiste? Sí, no pudieron, sí. Acá estoy yo y bueno. O sea, se dieron a la fuga. Sí, se dieron a la fuga, sí. Bueno, acuérdate que vivo 24 horas antes. Es parte de mi trabajo y parte de mi vida. Son 30 años que soy guardaespaldas. El 15 de marzo hace 30 años. Ya vivís en una forma especial. Entonces estás mirando para todos lados. Justo me cruzaba un auto y bueno, y no... Tengo una pregunta que te voy a traicionar porque me salta el periodista y se me va el amigo. Nada más que una pregunta. ¿No te da pena de Ricky Ford? Sí. Yo estoy muy triste. Vos no lo conozco, pero vos me hablaste mucho de él, muy bien de él. Me da tanta lástima como lo están destruyendo. Pero veo como un edificio, un pequeño edificio que se estaba levantando y le rompieron todos los cimientos y lo están como piranhas, ¿no? Se lo van comiendo. ¿El periodismo? No, el periodismo cuenta lo que pasa. La gente, los oportunistas. Vos fíjate que va bajando hasta la calidad de la gente que se rodea, ¿no? Porque pasa con los presidentes, pasa con los ministros, pasa con los artistas. Si estás allá arriba, tenés lo mejor. Cuando empezás a decaer en popularidad, terminás teniendo cuatro gatos locos. Entonces terminás en Constitución juntando... El caso de Mickey estuvo 10 años de otrazismo después de hacer, no sé, Orquídea Salvaje. Se casó con esa mujer y Mickey empezó a equivocarse en la vida. Y 10 años nos lo llamaron a los estudios hasta que hizo, bueno, la película del luchador de Breddler y él explotó otra vez como gran artista que es. ¿Ahora creció? ¿Lo ves ahora? Lo vi en marzo del año pasado. ¿Y sigue igual o se le subió todo? No, 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 Mickey es un tipo... Es demasiado... Es muy... De las estrellas es muy humano, pero muy humano es... Es muy heavy, Mickey, como la forma de ser. Muy destructivo. Me contaban que Los Ángeles, por ahí, está sentado en el cordón de la vereda horas enteras jugando con el perro y es un tipo muy... Sí, sí, no, él está en su mundo. Pasa que Mickey tiene amigos muy especiales. Eso también es lo malo. Y tiene juntas media mal a veces y Mickey, yo qué sé, viste, es... Es muy buen tipo, tiene muy corazón, pero pasa que hay cosas que no te puedo contar. ¿Alguna vez te pidió algún famoso que lo saques de la droga o del alcohol? O sea, si me ves drogándome, cágame a trompada. Sí, más de uno, obviamente. Lo pasás que tenés que lidiar, ya no, ahí ya no sos más guardaespaldas. No, pero lo tenés que cuidar. O sea, yo sigo diciendo su guardaespaldas, pero pasás, ya pasás una barrera que muy poca gente la pasa con un cliente, ¿entendés? Con Ron Good hubo problemas con el tema de la bebida porque Ron tomaba una botella, tomaba de gin por día. Y hubo grandes problemas con Ronnie, ¿entendés? Porque, nada, no salía ya totalmente doblado. Está fisurado. Sí, entonces tuvo problemas hasta con el mismo grupo que le iban a sacar y todo. Y a veces te dicen los productores si lo ves tomando... No, 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 porque... Mucha gente me puede decir algo, pero a mí que me dice algo es el cliente. Ah, ¿respondés directamente a la figura? Sí, no, no, no tengo, sí, a la figura. Pasa que yo directamente hablo con la figura o con la secretaria de la figura. Cuando vos sos nuevo, la secretaria te dice o el jefe de seguridad. Si después vos sos jefe de seguridad, pasaste, ya hablas directamente con él, no hay ningún intermediario. ¿De los grosos argentinos, quién es el más macanudo, el más piola? Susana, Marcelo, son divinos. Lo pasa con Marcelo, yo viví una situación muy especial porque me fui caminando a Luján con él cuando salió campeón San Lorenzo y te la regalo. Esa caminata ya fue para hacer un libro porque fueron kilómetros de Liniers hasta Luján con 20, 30 mil personas hinchadas a San Lorenzo y famosos y fans. ¿Y cuánta gente llegó? ¿4 o 5? ¿Seguridad? ¿Cuárdes para hacer? No, yo había pedido muchos y éramos 30 nada más. Entonces como es tan poca gente para tanta cantidad de gente que quiere tocarlo, porque ahí sí que querían tocarlo. ¿30 guardaespaldas para un tipo que camina? Sí, para un tipo que camina con 30 mil personas. Bajo, Marcelo, pero... 30 mil personas. Claro. Entonces hicimos un cuadrado, un especio cuadrado porque de un lado no nos alcanzábamos, éramos 10 de cada lado y acá puse dos camionetas para que la gente no ingresara por ahí. A paso de hombre las dos camionetas. Lo loco que nos tiraba la gente comida, sándwich, porque lo tiramos en camioneta. Nos tiraban pastelitos. Para Marcelo, gritaban, y nos tiraban nenes, que le den un beso a Marcelo, y yo volví a tirar el nene pensando que era la madre para el mismo lado donde me lo tiraban. Sí, estaba lleno de nenes tirados. Pero totalmente, pero que no era la misma madre. Pero no, me ha pasado, pero fue muy especial porque la camioneta esa fue muy rosa. ¿Sabés qué? Me están mostrando que estamos bárbaros en rating y todo porque la gente está interesada. Mirá cómo le importa la vida a la gente de los célebres, que no son los famosos. Sí. Los célebres. Vuelvo a Ricky. En un momento Ricky me pareció que él quería ser así célebre como los norteamericanos. Está en Miami y todo, él venía con el glamour de Los Ángeles. Y acá no lo logró, acá yo me haría de cabotaje todo esto. Lo que pasa es que Ricky tuvo un momento de mucha explosión de la gente. Cuando la gente lo seguía mucho, fuimos a esa casa que tenía Mar del Plata y no podíamos salir a la calle, no podíamos salir a la calle directamente a nada. Teníamos que estar encerrados porque había, la gente no iba a la playa. Pasaba ese camioncito del barco de la felicidad, me encantan, bueno, el tema I want you want me todo el día y dando vueltas alrededor de la casa haciendo un tour turístico por la casa de Ricardo Ford. Y nosotros adentro. Y vos no podías salir ni a comprar nada porque la gente te acosaba, te pedía autógrafo. Y después que ahora nadie. No, y no sé porque yo no estoy más con él, pero lo que me importa a mí de eso, de él, es que esté bien de salud. Si el día de mañana él te pide ayuda, ¿se la das? No sería su guardaespalda más, pero sí, no pudiera ayudar. ¿Vos son humanos, sí? Pero sí, 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 obviamente, obviamente, especialmente si fuera por el tema de los chiquitos. Antes de ir al corte, quiero, a ver, ¿pueden poner la página para que colaboren con los chicos enfermos de cáncer? Es www.soles.org.ar www.soles.org.ar Cuando sale un atado de cigarrillos, usted ayuda a un chico con cáncer, que es lo mejor de toda esta charla, lo mejor de Mickey Ruck, lo mejor de todo es lo que está haciendo Dani por los chicos que no tienen, hay chicos que no tienen anteojos para empezar el colegio. Exacto. Pero primero no tienen colegio, y si lo tuviesen, no tienen anteojos. Y esta idea que tiene es maravillosa. Hay que colaborar con él, invitarlo a programas, llamarlo para que le dé, manija esto, que es mucho más importante que la vida de los célebres que anteojos tienen y que de última tienen un tratamiento con una buena clínica. Exacto. Es muy bueno lo que estás haciendo ahora, seguimos, vamos a un corte y ya volvemos. Tengo un ángel que me guía, que discute y hasta por fin ya con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario. Me gustaría una crema de peinar que mantenga mis rulos definidos aún después de secos. Sedal y yo co-creamos una nueva generación de cremas para peinar. Su tecnología única con microcápsulas continúa activa aún con el pelo seco. Rulos definidos por 24 horas. Si ves sangre cuando te cepillas los dientes, hay algo que tenés que saber. La diferencia entre esto y esto es esto. Crema dental Parodontax. Parodontax tiene 67% de ingredientes activos que ayudan a prevenir el sangrado de encías y para obtener una higiene bucal diaria podés usarla todos los días. No te olvides, si ves sangre, tus encías te pueden estar diciendo algo. Lo que podría ser la diferencia entre esto y esto. Parodontax, para los que ven sangre al cepillar sus dientes. La suavidad que conquistó al caballero. Un apuesto caballero llegó a la feria para almorzar. Pero, ¿cómo harían las doncellas para eliminar la grasa y mantener la suavidad de sus manos? Solo una de ellas sabía que SIF con Hidractiv es tan poderoso contra la grasa como suave con sus manos. Y así fue. Con una suave caricia logró enamorarlo para siempre. SIF Active Health con Hidractiv. Siempre un final brillante. Impulso cambió. Las fragancias fueron rediseñadas por los mejores perfumistas. Descubrílas. ¡Férmenes! ¡Vamos a propagar enfermedades! ¡Bim! ¿Qué es eso? ¡Una nueva lavandina en gel! ¡Es muy espesa! ¡Y está arrasando con todo! Nuevo Bim Lavandina en gel La nueva generación de lavandinas está acá. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Nuevo Bim Lavandina en gel dura hasta tres veces más que las lavandinas líquidas. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Nuevo antitranspirante Dab Pure sin perfume sin parabenos sin colorantes sin alcohol contiene solo lo que necesitas para unas axilas visiblemente sanas y lindas todo el día. Solo Dab Pure como Cenicienta venció fácilmente la suciedad más difícil. Sus malvadas hermanastras creyeron que jamás removería las manchas difíciles. Lo que ellas no sabían era que Cenicienta tenía una botella de Sif Crema. Las millones de micropartículas de Sif Crema garantizan hasta el doble de efectividad que otras cremas removiendo fácilmente la suciedad más difícil. Finalmente gracias a Sif Crema Cenicienta llegó al baile después de todo. Sif Crema siempre un final brillante dos veces más efectiva. No hay nada como un buen corte de pelo para tener las puntas perfectas. Para lucir así todos los días 3M presenta la nueva línea Split Remedy Puntas Perfectas que reduce hasta un 80% las puntas abiertas en solo tres usos. 3M calidad de salón todos los días. Con fragancias finas internacionales creadas por los mejores perfumistas del mundo. Solo un toque de luxe nuevo luxe con fragancias finas internacionales. Un auto Lotus de Fórmula 1 tiene 15.001 piezas. Para ganar cada pieza debe estar en condiciones óptimas incluso yo y mi cuero cabelludo por eso necesito la protección de Clear. Clear Man desarrollado para proteger tu cuero cabelludo dejándolo libre de capa incluso en condiciones extremas. Clear Man Tengo un ángel que me guía que discutía hasta por fin con el ángel de la muerte. Estamos hablando de Marilyn Manson ¿qué pasó? A mí me encanta me quería casar con él. Miquel Rour cuando me lo presenta me dice Dani quiero que cuides seis meses a alguien porque yo me voy a Cannes a Francia y quiero que te quedes con un amigo mío y cuando me va a presentar alguien me dijo Marilyn Manson o sea Brian me dijo Marilyn Manson y yo lo vi y le digo Miquel este no es Marilyn Manson si es un tipo como vos ahora si vestido entonces le dice Dani yo te digo ¿qué es? yo dije Miquel pensé que estaba con algún efecto de algo adentro entonces yo sigo a esa persona antes pensando que Miquel se había equivocado obviamente y anoche había una fiesta de Marilyn Manson en el Sanse Marquis en la hotel que hay en Beverly Hills y nada salió de ahí adentro Marilyn Manson vestido o sea que esa persona normal era obviamente ¿el tipo es normal? normal obviamente es un personaje que la gente sigue pero es un personaje lo bueno que tienen los gringos es que no compran lo que venden exacto este Bruce Willis no anda con una metrallada por la calle tirando exacto y acá sí acá se ponen los anteojos negros y se sigue creciendo el personaje cuando salen y bueno es parte de sin gracia nuestra ¿no? Dani te agradezco tanto yo te quiero mucho y además te doy un regalo San Espedito ah muchísimas gracias para que te lleve vos tus hijos tu familia gracias te quiero mucho Dani y quiero decir que cuando yo estuve muy mal Dani me llamó y me dijo ¿qué necesitas? bueno esto la amistad gracias hasta mañana chau hasta mañana gracias tengo un ángel que me guía que discutía hasta por fin con el ángel de la